¡Buenos días a todos y bienvenidos a Surviving Mars capítulo 13! Siempre digo lo mismo, pero será el capítulo de la mala suerte, de la mala racha, del mal día... De ese día que te levantas ni con el pie izquierdo ni con el derecho, te levantas directamente con el nardo... O sea, fatal... Esperemos que no... Pero bueno, empezamos ya mal porque tengo un ratón roto, entre comillas... El ratón funciona perfectamente, lo único que la ruedecita del ratón, cuando tú hundes, por decirlo así, la ruedecita del ratón... Que es como un botón, o sea, es como si pulsaras otro botón, ¿no? Pues falla. Entonces, lo uso para rotar. Y hay veces que veréis que hago... ¡Ah! Y no he roto. A veces le cuesta. He pedido un ratón, ya llegará el martes y hoy es domingo, así que... Para... Tanto este capítulo, tanto el 13 como el 14, ¿vale? Serán dos capítulos que quizás falla un poco la cámara y tal, y quizás acabo rompiendo el ratón y tirándolo por la ventana. Pero, aparte de eso, pues nada, simplemente avisaros porque quizás me cuesta un poco hoy, más de lo normal, moverme por nuestra querida colonia. Nada más, dejamos el capítulo anterior... Nada más, y me voy. No, en serio, dejamos el capítulo anterior fatal, ¿vale? Con una de problemas bastante bestia. Teníamos el tema de que se nos había agotado la fuente de agua principal, la primera que usamos. Y tenemos aquí, como veis, una rampa y tal, y podemos acceder a este nuevo yacimiento. Así que, lo que estaría bien, pues hoy sería llegar hasta ahí. ¿Qué necesitamos? ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Dos para construir el extractor. Necesitamos cinco de hormigón, casi, un poco menos, y dos de pieza de maquinaria. Así que, vamos a hacerlo. ¿Vale? Y a ver si me llega algún que otro dron a esa zona. No lo sé si me van a llegar, pero bueno, vamos a quitar la pausa. Eh, pues sí, mira, se animan, eh, se animan estos. Lo bueno es que tienen el alcance... ¿No? Pues no del todo, eh. No sé muy bien. Van a salir por aquí y van a ir directos. Míralos, todos en fila. No sé, mientras me lo hagan, me da igual. Y aquí lo que vamos a construir también es una estación de drones, ¿vale? Muy lejos del líder de drones. Sin conexión por cable, me da igual. Ahora lo traigo el cable. Pero vale, vamos a ponerla aquí. ¿Vale? Oh, a ver. Vale, lo dejamos, ok. Vale, me habéis hablado mucho de un par de... A ver si la recuerdo, eh. De un par de investigaciones. Una era el tema de reciclar las rocas que extraemos, tanto de los yacimientos de agua como los extractores de cimiento. De cemento, perdón, no, cimento. Me he hecho un lío. De cimiento, ¿no? Sería también cemento. No, no sé, me da igual. Hormigón. Esos dos extractores y tal generan esas piedras. Y me habéis dicho que por aquí hay una de estas tecnologías que te permite, a partir de las piedras, generar algo, ¿no? No me acuerdo qué era ahora. Pero bueno, estaremos atentos a ellos. Vale, también me habéis dicho otra tecnología que ahora no recordaré, ¿verdad? No la recordaré ahora. Era del... Alguien me la comentó en el capítulo 12. No, perdón, 11. 11. No me acuerdo, tío. Bueno, da igual. La cuestión, ¿tenemos nuevas? No, no pongas esto. Pon por orden, tío. Bueno, alguna me interesa mucho. Esto estaría bien. Máquina de piezas. Scáner de profundidad que también le daremos gas. Automata... Ah, eso. Eso, me lo he recordado. También me habéis dicho que hay una tecnología más adelante que te permite automatizar lo que viene siendo las fábricas, ¿vale? Así que estaremos también atentos a esto, pero esto también interesa, ¿eh? Automatización de granjas. Mejora de granjas convencionales de setas e hidropónicas. E hidropón... Sí, e hidropónicas. La automatización disminuye... No sé por qué hay un guión ahí. Disminuye el número de trabajadores. Ahora que hemos adaptado los cultivos al entorno marciano, podemos comenzar a automatizar algunos procesos. Voy a sonar mi nariz... Estoy resfriado esta vez, ¿vale? No es alergia, así que lo siento mucho. Vale, pues... Nada más. Esto del sistema de ahorro interesa también, ¿eh? Mucho, además. Yo creo que es... Antes... Antes que el... O sea, el siguiente debería ser este. El consumo de agua de las cúpulas se reduce en 50%. Porque... Porque es que se nos va. Se nos va el agua, tío. Así que nada, vamos a... Vamos a dejar eso. También me interesa, antes de una fábrica de drones... Me interesa más esto, tío. Total, el tema de automatizar las granjas. ¿Vale? Nada, vamos a continuar. Problema de transporte. Carga de drone pesada. Da igual, hombre. ¿Qué están pillando aquí? ¿Qué pillan? Estos son... ¿Por qué pillan rocas? ¿Qué hace con la roca? ¿Dónde vas? El Menda. Comandando por el Menda. Ah, vale. Me creía que se iba el Menda. Dirigiéndose a la recogida... A la recogida, perdón. De piezas de maquinaria. Ah, han limpiado la zona, ¿verdad? Vale, vale, vale. Lo siento, culpa mía. Ahora esto está solo, pero... No debería ser un problema, ¿no? Dentro de poco hay que... Hay que arreglarlo esto, pero bueno. Eh, ¿qué tal van... Los depósitos de agua? Vale, van bastante llenos, eh, aún. ¿Cuál es el gasto ahora mismo? Demanda total 7,4. Vale. Decrecimiento 1,3. Vale, por ahora aguantamos un poco. Un poquitín. Esto ya lo dejaría todas las horas que pueda, eh. Esto se va a terminar en breve también, eh. Pero como tenemos ahora el almacén grande de hormigón, pues que vaya haciendo. Y cuando se acabe este lo moveremos aquí. Pondremos otro y que siga extrayendo. Y a ver si podemos eso, dentro de poco, reutilizar todo esto. A ver, ¿qué tal vais por aquí? Es que no sé muy bien qué esperar de esta gente. Vale, vamos a... Vamos a traer el Menda aquí. Ahí, ¿vale? Venga, gente. ¿Y qué necesitamos? Vamos a ir a por el... A por el Traki que estaba aquí, ¿verdad? Traki, ven. Ven que es importante, tío. Hostia, tengo un hambre, tío. Es la una y media. Y aún no he comido, ¿sabes? Y tengo hambre. Y no he desayunado, así que... Todo va bien, todo va bien. Seguro que el capítulo sale perfectamente. Vale. No seamos supersticiosos. Venga. Vale, a ver. Tenemos que pillar un poco de hormigón. ¿Vale? Que está aquí, por cierto. Cargar recursos. ¿Vale? ¿Me pillas? No. Eh, no. Cinco de hormigón. Que me he equivocado. Eh, coño de la madre. Cinco de hormigón, ¿vale? Con cinco hacemos. Perfecto. ¿Y me pillas piezas de maquinaria? Pues cinco también. Sí, eran tres, si no me equivoco. Así que con cinco ya haremos. Ah, por cierto. Lo otro, la estación de drones que necesita. Eh, vale. Seis, ocho piezas de lo otro. Vale, ocho de estos, ¿no? Che, electrónica ocho. O sea, carga diez. Ya sabéis que va de cinco en cinco. Y después, hier, metal. Pues pilla diez. ¿Eran diez o eran más? A ver. Diez, perfecto. Pues venga, estamos listos. Todos los materiales necesarios para construir esto. Aquí, venga. Y rápido, porque esto se está a punto de estropear. Está al límite. Vamos a poner también... Estaba aquí en almacenes, vertedero. Vamos a poner otro vertedero aquí al lado. ¿Vale? Venga. Al lío. Y aquí llega Traki. Joder, ahora se van todos los drones aquí. Por Dios. Venid a ayudar. Vale. Vacíalo todo, pues. Bueno, hace falta realmente. Todo. Pero voy a hacerlo. Así que vayan pillando y después me llevo lo que no usen. Y a tomar por culo. Venga, rapidito, tío. Que necesitamos el agua, coño. Después hay que construir todas las tuberías, ¿sabes? ¿La puedo pasar por aquí? Espérate. ¿El cable? No, pero la tubería. Para rehusar. Ya que estamos. Un poco... Sí, perfecto. Sería por aquí. A lo que no sé si... Podré. Adiós. No me jodas, tío. Qué asco de juego, loco. O sea, en serio. Que no pueda ni bajar o subir una tubería. Mira. Mira. ¿Sabes lo que te digo? Tendré que hacer un túnel solo para traer el agua aquí, ¿sabes? Es lamentable. No me jodas. Entonces todo esto lo cancelamos, ¿no? ¿Cómo cancelaba todo esto? Había otra forma de hacerlo, pero bueno, vamos a hacerlo así. A ver. Recuperar. Ahí estamos. No, no, no. No construyas, no construyas. Nada, nada. Déjalo. Déjalo. Ahí estamos. Vale, pues hay que hacer un túnel. Y el túnel lo vamos a hacer yo creo que... Es que no sé, es que no quiero llenar las cosas de túneles, tío. Es un poco inútil esto, ¿eh? ¿Qué? ¿No se construye o qué? ¿Qué falta aquí? Falta hormigón, no me jodas. No puede ser. Falta uno de hormigón aquí, ¿no? Pero si he pillado cinco de hormigón, tío. Ah, no. No falta, vale. Ya me asustaba yo. Es que los drones están como viniendo aquí y volviendo. Viniendo y volviendo. Están un poco locos porque tienen el alcance, ¿sabes? Vale, aquí nos faltan... Los cables tampoco podrán llegar, ¿verdad? Necesitamos hacer un puto... Es que es lamentable, tío. Me cuesta de puta madre, ¿eh? Pero hay cosas, tío. Hay cosas que... De verdad. A ver si lo podemos meter aquí. Sí, ¿no? O aquí. Espérate. Así en plan bien colocadito. Y no los puedo unir, de verdad. No puedo usar el mismo. Es que me parece... Entre lamentable y muy lamentable, ¿sabes? Es que al final vamos a ir locos. Pero... Pero nada. Qué remedio, ¿no? Es que no sé. Lo voy a poner por aquí para tener... Más que nada un poco de orden. En mi cabeza. Es decir, pues esto va así y esto va así. Voy a tenerlo aquí. What? La bomba, ¿no? A ver, una cantidad enorme de... De fund. Supongo que son como de dinero, ¿no? De nuestros fondos. Han aparecido en nuestra... O sea, mucho dinero... Que no era nuestro, ¿no? Han aparecido en nuestras cuentas. Pero congelado, ¿no? Esto ocurre poco después de recibir este mensaje misterioso. Seth quiere permiso para probar la bomba. A una distancia segura de tu colonia de Marte. Estos fondos van a cubrir las molestias. ¿Seth tiene permiso? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Que no lo aceptas, ¿no? La colonia... Bueno, lo que dices es que sí, ¿no? Que se... O sea, básicamente quieren hacer pruebas seguramente militares. Pero seguramente nucleares en Marte. Usándome, ¿no? Seguir el mensaje e identificar al tío, ¿no? A ver... Quiero saber quién es. Hemos probado de seguir el mensaje. A ver de dónde venía, ¿no? Pero habían sido listos y... Y habían prevenido esto, ¿no? De que les siguiéramos, vamos, el... El tema de dónde venía el dinero. Parece que lo han quitado, ¿no? Vale. O sea, lo hemos rechazado, pero... Sin decir que no, ¿sabes? Simplemente diciendo, ¿de dónde viene esto? A ver, decídmelo, ¿sabes? Y ya está. Voy a tomar por culo. Vale, a ver. Eh... Tío, ahora me ha cancelado el túnel. Me lo ha cancelado todo, ¿sabes? Podría esperar a que acabara de construir, que no cuesta nada, tío. No es un mensaje que digas, guau, tiene que ser ahora mismo, porque si no... A ver, ¿dónde pongo el túnel, tío? Es que no hay espacio, coño. Vamos a ponerlo aquí. Vale. A ver, vamos a tirar primero el cable. Vale, que supongo que así ya estará. Y también la tubería. Vale, perfecto. Y ahora debería de pasar hasta aquí, ¿no? Veremos. ¿Nos darán los materiales? Sí, ¿no? Joder, estamos tan mal de piezas de maquinaria otra vez. Pero si traje un montón. No me jodas, tío. Por el amor de Dios. A ver, lo que necesita ahora mismo también es a Traki. Yendo a buscar metales por ahí, eh. Que aún no tenemos extractor de metales. Eso ya es casi ilegal, eh. A estas alturas de la colonia, tío. Es que están a tomar por culo, tío. Y esto también está parado porque me falta fin de la historia. Ver mensaje. Hostia, qué bueno. Hoy la muerte reclamó a nuestro último miembro fundador. Hoy es el final de una era para nosotros. An Ming Tang tuvo un sueño. Vio la humanidad unida conquistando las estrellas. Y An Ming Tang no permitió que nada lo detuviera en ese sueño. Sin preocupaciones, sin dificultades o intereses personales. ¿Qué más se podría pedir? No pedir, no. Conocimos a muchas mujeres y hombres con carácter, con fuerza y virtudes. Cualquiera de ellos hubiera podido estar en el lugar de An Ming Tang. Y no seríamos mejores. Pero sabemos que An Ming Tang acogió este camino. Cuando un corazón tan grande late en el pecho, no hay más opción que seguir su llamado. Cuando An Ming Tang cayó, dejó un hueco. No dejen que se hundan sus corazones. No la mente en la muerte del icono que se perdió. Conviértanse ustedes en los iconos. ¿Del whatsapp? No, no son iconos, ¿no? ¿Cómo se llaman, tío? Esas fotos que envías ahora. No me acuerdo. Que esta muerte no sea un golpe para el crecimiento de la humanidad. Aprendan y conquisten las fronteras. El miembro fundador An Ming Tang murió. Causas, edad avanzada. Descansa en paz. Descansa en paz en ningún sitio porque no tenemos cementerios. Así que todo va bien. No, estamos sin piezas, eh. Hay que traer otro cohete, tío. Cada vez tenemos menos fondos, pero bueno. Mercancías. Todo piezas, eh. Todo piezas. Y un poco, un poco de piezas también. Piezas maquinaria y sobre todo... Sobre todo y después un poquitín de electrónica también, por si acaso. Y nada, enviamos a Semilla Alpha otra vez hacia acá. Lo siento por los mocos, eh. Pero bueno, esta vez sí que estoy resfriado. No puedo estar solándome la nariz cada 13 segundos, ¿vale? Así que por ahora se queda así la cosa. Vale, pues ya tenemos esto así. Solo faltará acabar de construir esto y traer el agua hasta aquí y todo el rollo. O sea, no, realmente podríamos hacerlo ya. A ver. La tubería sería así, básicamente. Y los cables, pues así. Ya sé. Ya está. No hay más. Está todo preparadísimo ya. Vale, pues cuando el cohete llegue tal, nos pondremos manos a la obra. Y esto lo queríamos quitar, que se estaba haciendo. Si os fijáis, antes estaba por aquí más o menos. Y ahora está aquí ya. ¿Veis que va bajando? Pues bueno. Y queríamos hacer ya los almacenes grandes, que están ya preparados. O sea, hay un montón de metal aquí desperdiciado ahora, básicamente. Porque es que no está haciendo nada aquí. Igual que aquí. Pero está todo parado. Todo parado. Porque tampoco tenemos el extractor de agua ahora mismo. Esto es más importante. Ahí habrá que hacer aquí un almacén. Vamos a hacerlo por aquí. Un poco apurando el espacio. Vale. Perfecto. Y esto hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir haciendo aquí el tema de almacenes. No sé muy bien dónde lo haremos. Quizás en esta zona, ¿no? Que ahora limpiaremos. Porque esto lo quitaremos. Esto también me gustaría moverlo o algo. Está aquí un poco... Esto al inicio iba perfecto. Que está todo aquí al lado. Pero ahora mismo esto aquí no me merece la pena. Antes lo... Yo qué sé. Tenerlo... Yo qué sé. Aquí que no moleste, ¿sabes? Pero bueno, aquí al menos... Si hay que repararlo con una... Con una pieza de polímeros... Pues se arregla en un momento porque está en la uno. Pero bueno. ¿Qué? ¿Cómo va el túnel? No nos quedan piezas, ¿no? Aquí hay. Pero paso de moverlo ahora. Aunque hay que moverlo todo esto. Gente, quítame estas piezas de maquinaria, anda. Fuera de aquí todo. Esto hay que quitarlo ya. Y esto por ahora es lo único que genera agua. Aparte, obviamente. Hostia, aquí podemos hacer la mejora, es verdad. Con dos polímeros. Y... Producirá dos de agua en vez de uno, tío. Pero... Pero... El problema es... Que consumirá... No, no consumirá más. Pues hacer la mejora. Dos polímeros. ¿Me los podéis traer? ¿Puedo pillar a un robot? Tú. Ven aquí. No sé qué tenías. Pilla polímero. Tiene polímero. Eh... Tráelo para acá. Anda. Tráelo. A ver si un dron de estos lo usa. No le puedo decir que lo deje ahí, tío. Déjalo aquí. Vale. Y ahora ve a por otro más. A ver si alguien lo pilla. Loco. Esto es mejor atraer del polímero aquí, copón. Ya lo traen, ¿no? ¿Otro? ¿O algo? Es que no sé cómo va a tardar su puto rollo esto. Tío. ¿Puedes pillar el polímero y... Ponerlo aquí, copón? Venga, estás al lado. Solo tienes que dejarlo y mejoras esto ya. A ver, ya lo trae otro. Estupendo. Muy bien. Ya está automatizado. Vale. Pues nada, ve a dejarlo. Me he perdido. Voy a dejarlo aquí. Vale, eso. Eso está ya mejorado. Oye, la... Ah, claro. Producción. Otra vez el engaño, tío. No es el doble. Es la mitad del doble, por decirlo así. O sea, hemos mejorado 0,5. Ok. Vale, pues podemos aterrizar ya el cohete. Y nos traerá lo dicho. Las piezas de maquinaria. Que ya esto... Vaciamelo, por Dios. Ah, van uno a uno, tú. Bueno, pues nada. Aterrizar aquí el cohete. Mirad cuánto combustible tenemos. De sobras. No es un montón de combustible. Me encanta eso. Vale. Esto lo quitamos. Esto también. Vamos a ir limpiando. Resources are low, ¿de qué? De agua. Faltan tres. Vale, vale. Sí, sí, estamos a ello, tío. Estamos en ello. Pero es que el túnel... Hay que construirlo antes. Está todo ya preparado. El extractor de agua está construido. A ver cómo era el otro. Ah, vamos a dejar este, el primero que viene. Es como un agujero hacia abajo. Venga, esto sigue avanzando. Perfecto. Ahora solo falta el metal que me lo están trayendo, ¿verdad? No. Falta metal. Falta metal. Vale, pues traemos aquí a Traki. Que tiene un montón. Voy a dejarlo aquí, Traki. En el almacén de metal. Vale, esto sigue generando polímeros. Perfecto. Por cierto, me dijisteis que aquí construiría un parque. En este... Es verdad. Aquí falta un parque, tío. Esto lo destruí. Destruid esto. Eh, porque quité ya el mercado porque ya había otro. Vamos a hacer un parque, tío. No nos cuesta nada. O muy poco. Jardín grande, no. Vamos a hacer uno mediano. O unos callejones por aquí. Algo así, para que puedan disfrutar un poco de sentarse al parque a leer. Si es verdad, no había hecho ni uno, tío. Hay un gym de puta madre, ¿no? Pero un poco de naturaleza tampoco viene mal. Que por cierto, a ver si la semana que viene sale. Bueno, igualmente aunque salga la semana que viene, como grabamos los domingos, no tendré tiempo aún de... Meterme con el Green Planet. Pero bueno, dentro de poco ya tendremos aquí el Green Planet. El DLC nuevo. La expansión, perdón. Nueva. Eh, que el túnel, gente. ¿Alguien, por favor, puede traer dos de hormigón que faltan? Por Dios. Que vais lentos, eh. Pero bueno, también están vaciando el cohete. Es normal, eh. Está un poco sobrecargado todo. De trabajo. Ahora mismo. Pero bueno, como estamos en época de cambios y tal. Pues eso. Vale. Construyendo el túnel. Que es lamentable. Podría esto tener... Acabado esto desde hace 10 años. ¿Vale? Vale, Traki. Pilla 5 de metales. 10 por si acaso. No cuesta nada pillar un poco más. Y tráemelos para acá porque aún no está construida la tubería aquí ni el cable. Esto de aquí. Porque falta metal. Así que nada. Y a esto le falta eléctricidad y ya tendremos los drones aquí preparadísimos, tío. Venga. Venga. Ya viene Traki. Perfecto. Usando el túnel. Pero bueno, es más rápido también. No está mal. Venga. Aquí hay metal, gente. Pilla. Pilla y construite. Maravilloso. Tubería hecha. Cable hecho. Y esto debería ya de funcionar a la perfección. Así que enviamos al Menda de vuelta a su zona, que es esta de aquí. Y aquí necesitaríamos también un almacén con piezas de maquinaria también, ¿no? Correcto, para reparar esto. Y esto para repararse empieza... Vale. Ok. Oye. Venga. Ven para allá, hombre. Joder. Puto pesado. Vale. Y tú pilla esto. Y nos vamos. Voy a dejarlo todo en el almacén. A descargar aquí el metal. ¿Le he dado? Sí. Vale. Vale. Lo están vaciando aquí. Mira, 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 mira. Esta. Sí, señor. Mientras me suena la nariz. Mientras todo esto funciona a la perfección. Vale. Maravilloso. Vamos a enviar a Traki otra vez a buscar más metal. ¿Alguien me explica qué está haciendo esto? Volviendo al mando. Volviendo al mando. Este se ha buqueado que te cagas. Pero que te cagas, ¿eh? Esto es un bug. Pues está súper lejos. No llegan tan lejos los robots estos. Seguramente se vaya hasta el infinito y más allá. Espero que no me buguee la partida ni nada. Vale, esto está roto, ¿eh? Esto está roto. ¿Y los robots estos funcionan? Sí, ¿no? Vale, pues tienen batería aún. Pues ve a pillar... Vale. Ve a pillar una de piezas de estas, tío. Y hace... No, perdón, perdón, perdón. Te he dado sin querer. Pilla una. Y aquí vamos a hacer... Un pequeño almacén. ¿Vale? De estos pequeñines. No hace falta uno grande para nada. De electrónica, ¿vale? Y quiero que aquí al lado... Hasta aquí al lado, tío. Si es que... Si es que... Vale, y aquí quiero... Pues diez. Si es que no hace falta más. A ver si me los traen para allá. Y tú... Ve a reparar... La... El controlador. Vale, ya me traen la maquinaria... Las piezas de maquinaria aquí. Las piezas de electrónica, perdón. Perfecto, maravilloso. Vale. Esto es un poco caótico aún, ¿eh? Pero bueno. Venga, para arriba. Y mira que he intentado dejar el juego lo más fácil posible. Para poder... Joder, porque me gusta a mí construir mucho. Y para poder construir mejor todo. Pues quería algo más tranquilito. Pero ya veo que es imposible, tú. Vamos a hacer otro... Otro vertedero ahí. De electricidad vamos bien. De agua, ¿no? Claramente nos falta... Nos falta aún extraer más agua. Podemos mejorar la... La producción de esto. Necesitamos dos polímeros, ¿eh? Ya podríais ir por el túnel a buscar los mamones. ¿Dónde están mis robots, tío? Es que van de aquí para allá, ¿sabes? Como locos. Me cago en diez. Esto es caótico de cojones, tío. Vale, microfabricación. Oh, ya tenemos la fábrica electrónica. Estupendo, tío. A ver si... Lo siguiente que investigábamos era ya los campos automáticos. No, el sistema de ahorro de agua. Vale, importante. Importantísimo. Después las granjas. Y ya podremos quitarle a la gente de las granjas. Mientras, podríamos ver lo de la fábrica esta. Aquí en producción. Fábrica electrónica es esto. Vale, sí, sí, no. Si nos falta agua, si está claro. Pues que no puedo hacer nada más. Tengo dos extractores de agua funcionando a tope. Bueno, tampoco. Estos no tienen la mejor apuesta. ¿Me pueden traer polímeros? No, ¿verdad? Pues enviaremos a Traki a ver dónde está. Tú, Traki, ven a descargar lo que herives de metales. Y píllame aquí cuatro de polímeros. O sea, cinco. Porque más de cinco en cinco. Y vamos a pasar por aquí que aplique la mejora de agua. Y aquí también. Y esto ya lo tenía, ¿verdad? Sí, vale. ¿Y alguien me puede tirar esto a tomar viento de aquí? Vale, esto a tomar por culo. Pero esto aquí, sí. Traedme metales aquí, por Dios. Porque esto necesita metal para recuperarlo. Perfecto. ¿Y esto qué? ¿Me lo vais construyendo o qué? Madre mía, tope. Ya tendremos aquí otra de drones, tío. Maravilloso. Perfecto. Venga. Han salido corriendo a buscar materiales, supongo. Vale. Bien. ¿Qué tal? ¿Tenemos ya Traki aquí? Perfecto. Traki, mira. Píllame cinco de... ¿Era polímeros o piezas de electrónica? Ay, no me acuerdo. Polímeros. Pues píllame eso. Cinco polímeros. Ras, ras, ras. Perfecto. Cinco. Ven para acá. Pille el túnel. Ya tendremos esto a tope. Vale. Esto genera polímeros a tope. ¿Qué tal el parque? ¿La gente lo usa? Sí. Vale, ¿qué tal va? Es que esto lo miro poco, tío. Pero es que hay tantas cosas ahora. Tenemos aquí a la moral media, que está un poco baja, sinceramente. Y sobre todo la comodidad está... Está muy baja. Falta construcción de servicios. Apuestas. Complejo de casinos. Hostia, es enorme, tío. No me cabe esto aquí ni de coña. ¿No hay algo más pequeño? Lujos, compras, compras, gaming. Necesito eso. Lujo, apuestas. Necesito apuestas. Pues que no hay nada más de apuestas así pequeño, tío. Absolutamente nada más. Y los dos campos los usaba, ¿verdad? Pues solo me queda a ver los parques que dan. Ejercicio, juego, relajación. Pues nada. No os puedo dar nada más, tío. Sé que queréis casinos, pero no os puedo dar casinos. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Y aquí qué tal? ¿También? Falta construcción de servicios. Vale, de compras sí que os puedo dar. Porque hay música. ¿Para el bar? Qué guapo. Pues vamos a construir aquí. Aquí sí que vamos a hacerlo. Una pequeña tienda de arte, ¿vale? Y consume uno de polímeros. Que como generamos polímeros, pues da un poco igual, ¿no? Tampoco es tanto. Así que aquí tendremos una tienda de arte, ¿vale? Y la electrónica, lo que genera... O sea, lo que necesita la tienda de electrónica... Que es esta, es... Pear Inc. Se llama la tienda. Necesita uno de... Pero como vamos a construir una fábrica, pues eso. Vamos a dejar aquí también una tienda, pues, de electrónica, ¿vale? Tendremos aquí a la pear. Por favor. Vale, esto ya está mejorado. Pues vamos aquí a traer a Traki. Y que pillen también los polímeros para mejorar esto de agua. Y ya estamos generando más agua de la que... Mejorar. De la que... Gastamos. Así que volvemos a tener positivo el tema del agua. Así que... Así que ¿por qué no me construyen esto? Falta hormigón. Ok. Vale. Pues hormigón. Traki. Cuando acabes ahí... ¿Dónde estás? Me pierdo. Estabas aquí, ¿verdad? Sí. Alguien, por favor. Alguien puede pasar los polímeros de Traki. ¡Tú! Pilla recursos. Es que ya están asignados. Seguro que hay robots ya asignados. Que están viniendo o algo. Ay, me estáis poniendo muy nervioso, ¿eh? Seguramente sean estos. Estos están asignados para... Pillar los polímeros que lleva Traki y dejarlos aquí. Ya está, perfecto. Venga, Traki, de vuelta. Joder. A veces que me pongo muy nervioso con esta mierda, ¿eh? Bueno, llevamos ya 31 minutos, ¿eh? Lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejarlo con Traki yendo aquí. Y lo siguiente ya será concentrarse en esta zona de aquí. Después nos dará acceso rápidamente con un poco de tubería a esta zona. Si nos hace falta que por ahora no quiero hacerlo. Pero eso. Dentro de poco ya empezaremos a tener todo el almacenaje de agua aquí. Podemos seguir expandiéndolo hacia aquí. O sea, aquí y para allá. Quiero decir, nos sobra, ¿vale? Pero eso. Ya podremos destruir esto y empezar a concentrarnos en la zona de almacenaje buena. Y poco a poco, pues, todo esto. Mientras vamos pillando mejoras para nuestra colonia. Ya llevamos más de la mitad o la mitad, ¿no? Más o menos. Así que poco a poco. Lo siguiente ya digo. En breve tendremos el sistema de ahorro de agua. Que aún nos mejorará más todo esto. Y extraeremos menos agua. Nos durarán más la... ¿Cómo se llaman? Los yacimientos, eso. De agua. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. ¿Vale? Con un montón de cosas pendientes. Pero nada, yo espero que tengáis un feliz, feliz lunes. Y nos vemos el jueves. Con más y mejor. Como siempre, Surviving Mars. Venga. Adiós. 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 Adiós.